Dos hombres, una mujer y un menor de edad fueron detenidos como sospechosos de estar ligados a la muerte de un taxista informal este lunes en Pérez Celedón. Se trata de dos hombres de apellidos Morales Sánchez, Camacho Monge, una mujer de apellido Arguedas y un menor de edad. El delito por el cual se les investiga es homicidio calificado. Los hechos que se investigan ocurrieron la madrugada de este lunes 14 de octubre en el sector del Alto de San Juan en el Valle del General, cuando la víctima, un taxista informal, presuntamente brindó un servicio de transporte a los imputados. Según se investiga, estos habrían planeado asaltar al ofendido, de apellidos Fernández Cascante de 44 años, y luego dentro del carro habrían procedido a quitarle la vida. A la persona menor de edad se le abrió una causa penal juvenil. Este caso continúa bajo investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!